A ver, el nivel se llama Toxic Alley, nuevo nivel, mod de Irumu, a ver qué tal nos trata. Ya está. ¡Eh! Una vida, me sirve. Gente, es un remix del Crash 3, de la música, o sea, estilo Crash 3, de este nivel. Por ahí tengo tres cajas, dos, ya bien. Lo bueno es que el mod me ayuda a que eso sea más fácil de romper. Empezamos bien. Eso no va a llegar hasta aquí, ¿verdad? Esta vida cuenta, claro. Aquí debes leer game over para que yo pierda. ¡Ay, Dios mío! Esas cosas las detesto. Ya las detestaba en el mod pasado, en el remake, y ahora aparecen otra vez avuelto. ¡No! Gente, se viene la F, creo, ¿eh? No me tengo mucha fe aquí, la verdad. ¡Dios! Y es la parte inicial, chat. No, F, ¿eh? ¡Eh! Yo sé que lo voy a pasar con cero vidas, chat, para más emoción. Me parece que veo una caja de Crash Bash. ¡Ya saqué una caja de Crash Bash! ¡Ya saqué una caja de Crash Bash! ¡Ah, activa eso! ¡Ok! ¡Ok! A ver si me hace un checkpoint. ¡Juego, por favor! Un checkpoint no cuesta nada. Ya. Vamos, recuperamos, recuperamos. ¡Recuperamos, gente! Tenemos cuatro vidas otra vez. ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! Laguna remontada, laguna remontada. ¡Ay, genial! ¿Y ahora qué está pasando aquí? Pero, ¿y el del costado qué hace? ¿Y esto es para siempre? No, no es para siempre. ¿Y el de la izquierda qué hace? El de la izquierda me da miedo. ¿Qué hace el de la izquierda? Activa otra puerta, supongo. Porque está más adelante, quizás. Así que debo hacerlo todo rápido. Bien. ¡No! ¡No! Ya fue. Hay todas las cajas, chat. Creo que ya fueron todas las cajas. Ahí, ahí era mi... Estaba bien. ¿Qué pasó? Qué lástima. Sí, ya. Las cajas ya se reiniciaron. Wow, gente. ¿Se imaginan así hacer aquí las gemas? Todo yendo muy bien, ¿eh? Una lástima. ¿Qué pasa allá atrás? Veo rayos. ¿Cómo? Eso no lo había visto nunca en el crashito. Vean la magia que hacen los modders, ¿ah? Creándose estas cosas. A ver, ya... Al menos sabemos cómo funciona, más o menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un mega barril que es imposible de saltar. Supongo, porque ese será su poder. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Qué guapo, gente. Estamos en pisos, ¿sí o no? No. ¿Por qué saltes? Y sé que no puedo saltar de seis mil imbécil. ¿Qué activé? Algo de atrás, ¿verdad? ¿Qué activé? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo de adelante no se activó. Parece la piedra, pero he hecho en barril. Algo de atrás debe ser. Estoy casi seguro. Sí, tenía razón. Como siempre, Irum y su backtracking era evidente, ¿no? Era evidente que iba a poner backtracking el Irum. O la mother Irum. Gente, yo me hago aquí una pregunta muy maravillosa. ¿Por qué diablos estoy haciendo todas las cajas y ya sé que no la puedo conseguir? Gente, tengo miedo. Quiero pasarlo ya sin cajas, pero es que el jugo no me deja. ¡No! ¡He perdido! ¡No! ¡F! Game over, gente. Lo tengo aquí. El Cortez me persigue. Vamos, estoy cerca de un checkpoint. ¿No lo malogres? Bien. Checkpoint para mí. Boom, bang. La venganza de Cortez. Boom, bang. Quiere la gente. Ah, con que boom, bang. ¡No! 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 Ojo que puedo tener la gema. Hasta ahorita no he muerto luego de la primera parte. Cosa que me puede permitir dar la gema. Puede, ¿no? Pero ya ahorita yo creo que se viene la pechada cósmica. Por desesperado, gente. Bueno, ahí quedó mi gemita. Bien. Salto. 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 Tranquilo. Ojalá esto hubiera hecho la otra vez. A ver si me dan guppas suficientes para otra vida. Sí. Más vidas para mí. Uf. ¡No! Uf. Ya, gente. Vamos a ir de frente nomás porque ya no tienes... A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No Cero vidas ¿Será este el fin de Lombra de Raña, chat? Bien Bien Vamos a quedarse sin morir Sin morir Hasta ahora sin morir Sin morir Ya Ya, aquí la parte es complicada Obviamente, no es un barret muy grande Así que no puedo saltar sobre él No me lo puedo creer La profundidad, chat La pro... ¡Pero la profundidad! No me importan las cajas ahora ¿Por qué? Porque ya sé que no puedo conseguir todas ¿Qué? Pensé que durabas más ¡No! ¡No! El techo de este nivel Cortex Power Es de tuberías de fuego En serio No lo sabía ¡No! ¡No! Pero sigo con vida Con muchas vidas hasta aquí Bien No me importan las cajas Porque ya perdí una vez Así que Ya no puedo tener la gemita Casi No Bueno Una con una vida ¿Qué es mejor? Ahora es diferente El rayo Y a la distancia Hay una puerta cerrada Aunque es rapidísimo ¡Vamos! ¡Uf! ¡Eh! ¡Checkpoint! Ya Vamos 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 Arriba Estamos ¡Ay no! La perspectiva aquí Me va a matar La perspectiva Ahí me va a matar ¡Ay no! Te doy Y sus problemas Con la profundidad Eso me pasó Desde Pac-Man En Pac-Man Vieron ahí No, 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 no Me doy cuenta Que cuando aparezco El barril Tarda en aparecer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Ay! A ver Cae Ahí más o menos Aquí, aquí Tío a salvo 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 Ya saben que la caja no importa Porque ya perdí todas las Ya he perdido una vida Aparte ya me dejé Cajas atrás No cae entre esos dos rayos ¿Verdad? Esos dos rayos Es una zona segura Así que si yo caigo ahí No moriré Oh, eso yo pensaba ¿De dónde estoy a salvo entonces? No sé dónde estoy a salvo Pareciera que moriré Es aquí, la verdad Pero por suerte no muero ¡No! Aquí Aquí estoy a salvo Vamos, vamos Luego estoy a salvo A ver, a ver, a ver Al final del rayo de arriba Puede ser, ¿no? O sea, un poquito más adelante Puede ser quizás Aquí Vamos Paco Vamos Paco Vamos Alex, Ana Blade Estamos muy cerca Nooo Tan cerca Aquí también estoy a salvo Aquí Bien Luego Cuidado Cuidado Levanten la mano Que ahorita te aplasta No sé La hitbox de la mano ¿Qué hace el imbécil? Aquí estoy a salvo Nooo 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 No, no me lo creo Estoy con bajas Ay no, tiene que ir rápido Es verdad Tiene que ir rápido Nooo Uff Me la jugo todo Hasta llegar a la parte De la caja verde Que está a la izquierda Y por lo tanto Es un lugar a salvo O me quedo parado En un lugar seguro Que no sé cuál sería Yo pensé que era el borde De la plataforma Pero me quedé ahí Y morí Pareciera que fuera ahí Pero No estoy seguro Amazing Noel Resident Crash Terror Como nunca antes Ahorita Va a hacer una animación Así que mejor me apuro Hack Vamos Vamos arriba Con cero vidas Vámonos de aquí Apliqué Apliqué acrobacia Apliqué acrobacia Apliqué acrobacia Ya está No quise Esta vez quedarme a esperar Fico en todo Y salté Y ahora vamos A segundo nivel Segundo nivel Del crashito Segundo nivel ¿Se imaginan Que ese fuera El primer nivel de crash? Sería una locura ¿Sí o no? El juego explota Bueno Eso es normal El juego explotará Al final del Del mundo Siempre ¿No?